España vive unas semanas antes de lo más atípica. Las calles de la capital se encuentran sin gente y apenas sin vehículos debido al estado de alarma y el confinamiento. Lo mismo sucede en las carreteras que muestran un estado inusual al estar prácticamente vacías en un día donde la operación salida marcaría el paso. Y no solo las calles y carreteras están sin gente, también las playas, como es el caso de Valencia y la playa de Cullera que presenta un aspecto totalmente vacío. Aunque donde sí nos encontramos gente es en las colas de los diferentes supermercados que han abierto hoy. Por otro lado, en algunas localidades se quiere seguir celebrando la Semana Santa, aunque sea de una manera especial como ocurre en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, donde muchos de sus vecinos han adornado sus balcones como lo harían en esta fecha si hubiese procesiones y actos. El presidente de la Junta de Coflaedias del municipio anima a vivirla a todos sus vecinos. Cada presidente está animando a todos sus hermanos a vivir la Semana Santa de otra manera. No vamos a hacer nuestra estación de penitencia, pero sí que la estamos haciendo de otra manera. Este año quizás seamos más cirineos que nunca, porque estamos ayudando al Señor y sobre todo a llevar la cruz de todas las personas que lo están pasando mal estos días. Y es que sin duda se trata de una Semana Santa diferente que se vive especialmente a través de las redes sociales.